Es un lema que nos habla del más antiguo ropaje de la divinidad. Acuérdese que inmediatamente después del anuncio de este lema, usted lo puede tener en la página web siguiente, lema.mmmoficial.org. El lema para este año 2019 es... Uno de los enfrentamientos más grandes entre el bien y el mal, sucedió cuando Elías convocó a todo el pueblo de Israel frente a los profetas de Val. Hizo descender fuego del cielo. Tres varones de Dios, un horno calentado siete veces más de lo normal, que pasó de convertirse en una muerte infernal a una manifestación divina en medio del fuego. Quítate las sandalias, Moisés, que el lugar que pisas santo es. Se escuchó desde el ardor en fuego de una zarza, una voz que retumbó el corazón de Moisés. Cada vez que la noche se acercaba a la caravana del pueblo de Israel, en su caminar hacia la tierra prometida, una columna de fuego era su guía. Un fuego bendito que iluminaba a su pueblo, aún en las noches más oscuras. Hace más de dos mil años, en un aposento alto, el fuego de Dios cayó sobre 120 personas. Y es un fuego que cayó, ya no sobre un holocausto, que no se manifestó en un horno o en una zarza, que no aparecía cuando la noche llegaba, sino que descendió sobre los corazones de hombres y mujeres, para causar grandes avivamientos a lo largo de todos los años. Y el fuego de Dios en nuestros corazones, es una presencia continua. Es una Shekina. Presencia divina continua. El lema para este año 2019, queridos hermanos en todo el mundo, y amigos también, para esta obra del Movimiento Misionero Mundial, es Shekina 2019. ¡Gloria a Dios! Mis apreciados hermanos y amigos, Shekina es la presencia divina continua. Es Dios que habita entre su pueblo. Presencia omnipotente y gloriosa que se manifestó desde la salida del pueblo de Israel de Egipto, permaneciendo sobre el tabernáculo durante toda la peregrinación de su pueblo en el desierto, hasta la construcción y dedicación del templo en Jerusalén. En la historia de Israel, la Shekina era determinante para este pueblo de Dios. Era una confirmación de que Dios estaba en medio de ellos. Asimismo es la connotación de la palabra hebrea Shekina, que quiere decir la presencia o la habitación. En otras palabras, Él está presente porque vive allí. No es una presencia momentánea. No es una presencia por un año ni dos. Fue una presencia durante toda la peregrinación del pueblo de Israel. Dios realmente, visiblemente, habitaba en medio de su pueblo. Eso es Shekina. Esto aportaba al pueblo seguridad, dirección, defensa contra sus enemigos, bendiciones y sobre todo una personal comunión con el Señor, trayendo paz y victoria a los hijos de Israel. Esta manifestación de Dios en columna de fuego, que es, como dije ya, el más antiguo ropaje de la divinidad, recibe también en el Antiguo Testamento diversos nombres. En Éxodo 29, 43, Dios le llama mi gloria. En Éxodo 34, 5, se le llama la nube. En Éxodo 33, 9 y 10, se le llama la columna de nube. En número 10, 34, se le llama la nube de Jehová. Y en el 33, 14 y 15, se le denomina mi presencia. Eso es precisamente lo que nosotros necesitamos de parte de Dios. Hoy nos ha tocado vivir una era distinta, una página aparte de la historia de la iglesia. Sabemos que el pecado de hoy es una verdadera avalancha en este mundo. Nos rodean corrientes peligrosas por todo lado, de toda clase. Necesitamos, por tanto, más que nunca, la presencia constante de nuestro Dios para poder vencer a nuestro enemigo. Cuando la columna se levantaba del tabernáculo, Moisés proclamaba, ¡Levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos! Eso es lo que pedimos. En medio de la nube de la presencia de Dios y de la columna del fuego del Espíritu de Dios, sean dispersados todos nuestros enemigos espirituales, físicos y materiales, en el nombre que es sobre todo nombre. Necesitamos, pues, la chequina en medio de la iglesia. Que la nube de la gloria de Dios repose en todas nuestras actividades, sean convenciones, sean confraternidades, sean retiros espirituales y cultos en general. Anhelamos estar cubiertos con la presencia de Dios para poder vencer y alcanzar todos los propósitos de Dios para su obra. Amados hermanos y amigos, que arda el fuego del Señor en nuestro corazón, que queme toda escoria, que queme todo estorbo, que entre y destruya toda maleza impenetrable de los corazones y que puedan de allí huir todas las abandijas, todas las lagartijas, todos los animales raros que hacen daño. Estoy hablando espiritualmente y que la iglesia del Señor pueda marchar sin estorbo para cumplir lo que Dios nos ha demandado. Este es el año de la manifestación del Dios nuestro. Este año de Chequina 2019 en el movimiento misionero mundial será un año de gran victoria. Nuestro texto lema es números 916 que dice así era continuamente. la nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Y nuestro eslogan que es parafraseando este texto es presencia divina continua. Queremos necesitamos anhelamos la presencia continua de nuestro Dios en la persona del Espíritu Santo todos los días de nuestra vida hasta que Cristo venga. Dios les bendiga.